Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Asimismo, vosotras y mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Primera de Pedro 3.1 Nos encontramos a día viernes 26 de septiembre y esto significa que está culminando esta semana. Gracias a Dios ya estamos tan solo a cuatro días para culminar este mes. Qué agradable es encontrarnos nuevamente a través de este audio para que juntas realicemos el estudio de la matinal. Hoy quiero enviar saludos especiales para Beatriz Morales Ramírez en Chestertown en Medellín. Saludos, gracias por acompañarnos todas las mañanas. También saludos especiales para Miriam Hoyle en Yaskul, Yucatán, México. Gracias Miriam también por acompañarnos aquí en la matinal de Mujer a Mujer. La meditación para hoy trae como título A pesar de mi negligencia y viene por parte de nuestra amiga Cecilia Mondragón desde Argentina. Era de tardecita cuando golpearon la puerta de casa. Al abrirla, un muchacho nos avisó que Dan, nuestro hijo mayor, había tenido un accidente con la moto y que una ambulancia lo había llevado al hospital. Parecía que se trataba de algo muy grave, pero no precisó detalles. Esperé que llegara mi esposo del trabajo y acudimos rápidamente al hospital. Cuando llegamos no pudimos verlo, ya entraba a la sala de operaciones. Tenía una gran herida en la pierna derecha encima de la rodilla. Nos entregaron algunas pertenencias de él. Sus ropas estaban ensangrentadas. Allí nos enteramos de que en el momento del accidente no llevaba puesto el casco. Nos sentamos a esperar y a orar. La cirugía tardó casi tres horas. Mientras tanto, algunos conocidos vinieron para acompañarnos. A medida que avanzaba el tiempo, la angustia crecía cada vez más en mi corazón. Aquella noche fue muy oscura y solitaria, especialmente para mí, pues sentí todo el peso de la responsabilidad del accidente. Porque a pesar de la advertencia de mi esposo para que no se concretara la compra de esa moto, yo la había adquirido igualmente. Me sentí como Eva después de haber comido el fruto prohibido, lejos de Adán y presa del pecado. Había cedido a la tentación de obsequiar algo peligroso a nuestro hijo, sin el consentimiento de mi marido. La moto, que todavía no tenía seguro porque hacía poco tiempo que la teníamos, estaba a mi nombre dado que Dan era menor de edad. A pesar de mi negligencia, el señor se hizo presente. La operación se realizó con éxito. Después de unos meses, la moto se pudo arreglar y felizmente se vendió. Querida amiga, han pasado varios años de aquel episodio, pero desde entonces no tomo decisión alguna sin el consentimiento de mi esposo. El apóstol Pedro nos aconseja, estad sujetas a vuestros maridos. El apóstol Pablo coincide, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Siento que es consejo del Señor para que no tome sola las decisiones en mi hogar. Así que el consejo para hoy es para aquellas amigas que están casadas, para que cuando vayan a tomar una decisión, recuerden consultarlo con su esposo. Y para las que estamos solteras, no olvidemos consultar a nuestro Padre Celestial, que Él siempre tiene una respuesta para cada una de nosotras. Yo desde ya deseo para ti un feliz sábado. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!